Y en este caso, Eduardo, fíjate que cuando se hacen estas investigaciones y donde las personas son nuevamente entrevistadas ahora, yo haría una diferencia entre lo que es una entrevista y lo que es un interrogatorio. Una entrevista puede ser, por ejemplo, una declaración voluntaria que las partes tienen que dar, porque efectivamente acá se trata del pololo de la joven desaparecida y se trata de la progenitora. Por lo tanto, ellos van a dar una entrevista o una declaración y pueden decir lo que ellos estiman y se les puede ir preguntando. Pero cuando se hace un interrogatorio que no me queda claro si esta diligencia fue un interrogatorio, es diferente. Porque la metodología es de entrevista investigativa, donde esa metodología está abocada, apunta a encontrar todas las contradicciones que se han encontrado en los diferentes momentos que esas personas han entregado declaraciones. O sea, por ejemplo, a mí me causa la duda por qué el señor Peterson declara en la cuarta, me parece, en un diario donde él dice que no la maté. O sea, él está asumiendo algo que otras personas no han asumido. O sea, él está asumiendo en la condición de que Fernanda estaría fallecida. Y lo dice con tanta seguridad. Pero no debería ser sorprendente que él termine diciendo eso toda vez que en todos los paneles se ha dicho que él es uno de los principales sospechosos. Y la policía también se lo ha hecho sentir. Pero se le ha dicho que eso es una teoría básica que todos los criminólogos tienen. Porque cuando tú investigas a una persona que desapareció, la primera persona que está vinculada con esto es su pareja. Y hay que descartarlo. Pero él lo asume. Y además también, disculpa, y él también, hay otras declaraciones donde el mismo abogado de la familia ha dicho que él ha visto cosas y el abogado se ha encargado de desmentirlo. Entonces hay contradicciones, no hay cosas tan que tengan un hilo conductor en el caso de Peterson. Me parece que con Francisco Pulgar ya hay un punto de desencuentro entre ambas partes. Son los polos opuestos que generalmente debaten acá sobre esta mesa. Pero antes, tenemos una nueva tesis que la vamos a plantear. Pero antes, la primera de aquellas que nos hemos hecho cargo. ¿Será que Fernanda Maciel tenía una relación paralela a la que sostenía con el taxista Peterson? La familia de Fernanda relata que alrededor del 15 de enero, la joven habría tenido una fuerte discusión con su pareja. Y que luego de esta, habría tenido que ir al hospital porque tuvo molestias en su embarazo. Quien la llevó al hospital habría sido un taxista desconocido, al cual le habría pedido el teléfono para que coordinaran que la fuera a buscar después de sus exámenes y la llevara a su casa. Según testimonios de sus cercanos, Fernanda habría mantenido contacto con este taxista desconocido, quien la habría llamado insistentemente días antes de su desaparición. Uno de los últimos registros de Fernanda es de una cámara de seguridad, que muestra a la joven haciendo parar un taxi en una de las calles aledañas a su casa. Camina con paso tranquilo y no lleva objetos personales. Al comienzo, las sospechas por este video recayeron en su pareja, Luis Peterson, quien también es taxista. Sin embargo, este asegura que no se trata de su vehículo, pues a la hora en que queda registrado este video, él se encontraba en su casa. ¿Podría haber estado Fernanda involucrada sentimentalmente con este desconocido? ¿O podría este desconocido haber estado obsesionado con ella y haberla secuestrado? Ahí está, esta primera tesis de la noche, la posibilidad de una relación clandestina, distinta, diferente, que sostenía ella con otra persona, con un taxista misterioso. Jorge Hans. Sí. Los antecedentes que se conocen de este caso, ¿avalarían la tesis de un tercero, un amante, un hombre clandestino? Yo no sé si un amante a esta altura, con una mujer embarzada de siete meses, ahí habría que meterse un poco en la historia personal de Fernanda. Al parecer había tenido otras relaciones antes, pero ahora estaba encauzada en su relación con Luis Peterson. Pero sí sospecho de la participación de una tercera persona en cuanto a que podría estar tomando venganza quizás, o represalia, por alguna situación vinculada con ella, con personas conocidas de ella, o eventualmente con su pareja. Esa es la situación que más creo que se podría aproximar a la realidad. Margarita, podríamos pensar que Fernanda tiene el perfil de una mujer infiel, en su estado de embarazo, con algo que venga de antes. ¿Se podría establecer algo así? Yo tengo la impresión, Eduardo, que desde lo profesional se podría establecer un perfil de Fernanda si es que se hiciera una autopsia psicológica. Es decir, reconstruir retrospectivamente cuál es el perfil de Fernanda. ¿Cuáles son sus motivaciones, sus intereses? Establecer claramente el estilo de vida que ella llevaba. ¿Eso se ha hecho en el caso, más allá de que lo conozcamos? No tengo la información de que se haya hecho. ¿Pero se suele hacer? ¿Es natural que se haga? Se suele hacer, fíjate que al menos se tiene que hacer en este tipo de casos porque no conocemos, o sea, como yo presumo que hay mucha información o no hay información o no se quiere entregar en este tipo de casos, es conveniente hacerlo para tener claro cuál era el estilo de vida que tenía esa joven. Pero además también hay antecedentes, por eso es que se hace retrospectivamente, o sea, nosotros entendemos que hubo una amenaza hacia Fernanda por parte de una mujer y por un tema de presuntamente que ella se habría involucrado posiblemente con la pareja de ella. Entonces, desde ahí habría que empezar a investigar retrospectivamente para poder conocer el verdadero estilo de vida que tenía Fernanda. Porque sabemos también de la aparición de este misterioso taxista a propósito de las declaraciones de unas amigas que dicen que Fernanda le habría contado que existía este taxista, que era simpático, que era no sé qué. Que tenía varias amistades, o sea, lo que se ha dado a conocer. Por eso es que hay que hacerlo de forma seria, Eduardo, porque claro, nosotros nos estamos basando a partir de todas las declaraciones que han dado las personas que han conocido a Fernanda, a partir de los familiares también. O sea, se sabe que ella era bien amistosa, que le gustaba mucho la vida social, que le gustaba mucho compartir con personas, pero también aparecen estas otras cosas. Ahora, nosotros no podemos hablar públicamente cosas que a lo mejor no se quisieran que se hablaran. Y por eso que hay que hacerlo de una manera seria, y esa es la respuesta, Eduardo. Hay que hacer una autopsia psicológica para saber el estilo de vida y la personalidad de ella. Y ahí, fíjate que con eso, uno puede prospectar las posibilidades de lo que hubiese ocurrido con ella. Francisco Pulgar, este taxi, de este segundo taxista, recordemos que Petersen, su pareja, es taxista también, fue periciado. ¿Se hizo la pericia de la manera adecuada? ¿Cómo se hace una pericia de esa naturaleza? Bueno, la información que manejo, que no fue de manera contemporánea, hubo una cierta adulteración al vehículo. ¿Y cómo se...? Perdón, ¿cuándo dices que no fue de manera contemporánea, para que nos quede claro a todos? Fue posterior al tiempo de la desaparición, varias semanas después. ¿Cómo se debe trabajar un vehículo? ¿Cuál es la técnica ideal y el procedimiento que corresponde y que debería pasar en todo tipo de delitos? Es el que le aplicaron de manera excepcional a un senador de la República de este país, algunos meses atrás. Si usted me ayuda con el apellido, Donaldo, que estaba comiendo afuera de un partido político, donde se aisló el sitio del suceso de Elisalde, el senador Elisalde. Álvaro Elisalde. Álvaro Elisalde. Él fue a comer, le rompieron el vidrio del vehículo, le robaron algunos artículos, llegó la Bocar, aislaron el sitio del suceso, se pusieron los trajes de bioseguridad, aplicaron reactivo, levantaron células epiteliales, fijaciones fotográficas, etc. O sea, cumplieron la cabalidad con todos los protocolos existentes en materia criminalística. Así se debe trabajar un sitio del suceso.